Camina, camina Camina, camina Camina, camina Camina, camina Camina, camina Camina, camina, sigue caminando Que a todos los vecinos se estén jugando Que a todos los vecinos se estén jugando Al pueblo de Aja, al pueblo de Aja Estamos celebrando, camina, camina Sigue caminando, que a todos los vecinos Te estaré esperando Camina, camina, camina Sigue caminando, que a todos los vecinos Te estaré esperando Que a todos los vecinos se estén jugando ¡Cuándo es la verdad! Camina, 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 camina Sigue caminando, que a todos los vecinos se estén jugando 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 Para que disfruten, para que disfruten Los vecinos se estén jugando Que a todos los vecinos se estén jugando Camina, 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 siguen caminando, y a todo la vida te estaré esperando, y a todo el destino, y a todo el destino, y a todo el destino. Camina, 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 siguen caminando, y a todo el destino, 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 y a todo el dest